Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí en AlmaGames Bienvenidos a AlmaGames Gracias por pasarse, subimos contenido diario, no se lo pierdan Suscríbanse para no perderse nada Activen la campana del canal, denle a me gusta al vídeo de entrada Que se agradecen mucho los me gusta, ayudan mucho Compartanlo en sus redes sociales y síganos las nuestras Que las tienen todas aquí debajo en la descripción Y comenten Que les parecen los vídeos Sí, los vemos todos, gracias por comentar Y a disfrutar, a disfrutar de los videojuegos Y del canal Usage Están trabajando... Metroid Pre 4 ya anunciada Vale Y van a decir algo ¡Una nueva entrega! ¿Qué es esto? Metroid, Adrian, Metroid Una nueva entrega ¡Oh my God! Pues será en 2D me imagino Adrián llora Tienes que llorar Me trae 5 ¿Cómo? Me trae 5 Estaba con el 4 O sea, será el posterior Bueno, cronológicamente a lo mejor está Más allá de Fusion Que realmente era el último cronológicamente Pero que armadura más curiosa Me recuerda a un number 03 Qué bueno, sí, qué curioso Ah, sí, blanquecida ¿Y este? No le hace nada Take my money, madre mía Brutal Coge aire, coge aire Adrián, respira No me lo creo Yo creo que están tomando el pelo Oh Qué maravilla Qué epic Bueno, ahí se colgó un poco el directo de él No sé quién Sí, se está colgando No sé quién está detrás del desarrollo Pero seguro que han cogido buenas ideas De... Del Samurai Tams Dread Dread No puede ser Ese es el nombre Ese es el nombre que... Ay, Dios mío Mira, mira Cuando iban a sacar uno que al final nunca vio la luz Y tenía ese nombre Qué bueno Qué maravilla Y te están enseñando gameplay No, no ha salido el 4 pero estamos con el 5, exacto O sea, el Prime 4 no, el 4 sí, o sea, el Metroid 4 sí No ha salido O sea, no ha salido Ah, el Prime 4, exacto El Prime 4 no No Pero Metroid 4 sí Que Metroid 4 es Metroid Fusion Metroid Fusion Metroid 2D, genial Es una pasada Ese es el nombre del juez Dread Adrian está emocionado Llora, Adrian, llora No puedo llorar, no puedo llorar Porque no me lo creo Es que me ha pillado descolocado Wow, se está colgando Se está colgando El directo está emocionado también Es que hay mucha gente emocionada con esto Esto es... Bueno, yo solo espero que tenga buena recepción Porque si no... Apoyen, apoyen Metroid 3D Si no tiene buena recepción Esto ya va a ser... Qué anunciaco ya con esto Muy difícil, eh Ya con esto pueden terminar ya por ahí Ya pueden terminar, ¿no? 10 de agosto 10 de agosto O sea, no 8 de octubre 8 de octubre 8 de octubre Este año así Toma No, porque este no está en inglés Está en español 8 de octubre Pero es que igual que en 2017 Que anunciaron O sea, pusieron ese teaser De Metroid 4 Qué bueno Y te dijeron Oye, pues al final En finales de año Tienes ese Metroid Samurai Towns Para 3DS Que lo apoyamos sin dudar Para este año vamos Bueno, bueno Venga, venga ¡Woo! Yo quiero ser amigo Dos amigos chulísimas Hasta ahora hay que pillarlo Tenemos ahí los dos Metroid El... Ah, el de Metroid Y el de Samus, ¿no? El microe... ¿Metroid? El Metroid El Metroid y los dos de Samus Que lo apoyamos, ¿no? Eh, pero... El Metroid Elymie El Aph нас Gracias.